Ares, cambios y divisas, compra y venta de dólares, euros y otras monedas extranjeras. San Gil Carrera 9, 984, local 101. Ares, confianza y seguridad. Los esperamos. El dólar en casa de cambio en promedio se compró a 4.233 pesos y se vendió a 4.355. Por su parte, el euro se compró a 4.338 y se vendió a 4.430. La tasa representativa del mercado cerró en 4.484 pesos con 74 centavos. Es la información del cierre de los indicadores económicos este 5 de octubre.